Perdón, ¿le puede mostrar la orden judicial? Tiene que estar firmado por el juez. No, esta está firmada por el secretario, pero está ordenada por el juez. No, 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 aquí recibe. Bueno, por favor, saquenme las cosas porque... No, están sacando, vayan picando. Bueno, el señor que está presente, que es oficial de justicia, juntamente con la gente que está presente, que representa, digamos, a la empresa Truches, a Greenfield. No tiene inscripción legal y nada que ver acá en Tucumán. ¿Y lo que le están pidiendo qué es? El desalojo de los locales. ¿Y por qué? Y porque la justicia, digamos, está prendido acá. Cuéntanos un poquito cómo... Lo que le puedo decir es que tengo una orden de su señoría para desalojar estos dos locales y nada más. Ya está dicho todo en los papeles, señores. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay un desalojo acá. Son gente intrusas. ¿El señor es el que está haciendo el procedimiento? No sé si son reales los papeles, porque aquí yo tengo donde dice la DGI que estos señores no tienen documentación legal. Incluso el señor Daniel Santos ha ido a declarar en el cual diciendo que él no cobra. Y la señorita que está presente, mire, por favor. Ella es la que cobra. Ella es la que cobra. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Es la que lleva la plata. Ellos cobran. ¿Están escuchando que no cobra? Sí cobra. Todos saben que cobra. Cobras. Esto es un proceso de desalojo por intrusión que se inició en el año 2010. Llegó a sentencia. Esta gente apeló. No le hicieron lugar. Quedó firme. Se le notificó por cédula que tenían 10 días para irse. No cumplieron. El oficial de justicia los notificó ya el día 5 que le daban 24 horas para irse. No se fueron y se está cumpliendo la medida. Nosotros hacemos depósito judicial por estos locales. Yo no sé cuál es, digamos. ¿Y el problema cuál es? El problema es que ellos no le emiten factura. No tienen inscripción realmente en la DGI como corresponde. Y acá en los tribunales tienen un arreglo.